La música coral saldrá este sábado a la calle gracias a la Vesba Tzeneguna. A las 7 de la tarde y en tres escenarios diferentes, en la Plaza Ullaso, Plaza Erromes y Plaza San Juan, los siete grupos corales amenizarán a todo el público que allí se congregue. Y así hasta las 8 y cuarto más o menos. Cada 12 minutos habrá cambio coral, para que podamos disfrutar de todos los participantes. Cambio de escenario el de este año. Abandonan en la malla para amenizar con sus cantos a los transeúntes, algo que creen será muy positivo. La caja acústica de la malla siempre ayuda un poquito. Pero bueno, yo creo que lo que tiene la calle es que vamos a llegar a más gente. O sea, que la gente no va a venir a nosotros. La malla tiene un aforo limitado, igual de 600 personas, que tienen que hacer el esfuerzo de ir a la malla para vernos. Sin embargo, en la calle vamos a ir a ellos. O sea, la gente que pase por la calle, quizás que no tenga ni idea, que se celebra el día coral, va a tener la oportunidad de ver esas actuaciones. Una vez finalizados estos conciertos, tendrá lugar uno multitudinario, a las ocho y media y en el frontón de Santiago, si el tiempo lo permite, si no, en la iglesia del Juncal. Todos los participantes cantarán Goizian, Cantus y se despedirán con el tradicional Agur Jaunac. Además, este año Antonio Izpurúa, coralista irundarra, será homenajeado para valorar todo su trabajo a lo largo de estos años. ¿Quién es Antonio Izpurúa? Bueno, pues Casonio nació en Irún, en el caserío Urdanenea, en las faldas de San Marcial, el 13 de junio de 1928. Ha colaborado desde el año 36 hasta hoy, es decir, 72 años, con el coro parroquial, muy unido a la música, ante otras agrupaciones, perteneció al coro de la Irún Guatseguiña y a la coral de Cámara Irunesa. Entonces, esta persona será la que reciba los parabienes de todos los que estemos allí presentes y con él, evidentemente, también es sensible a todos los demás coralistas, que son muchos en la ciudad de Irún. Animan a todos a participar, disfrutar de este día musical que se vivirá en la localidad Irún d'Arra y así, admirar el trabajo de estos coros amateurs, un trabajo de voluntarios que disfrutan cantando y mostrándoselo a los demás. Piden que la gente, además de observar o escuchar, se anime a participar y formar parte de ellos.